Estamos en Morelia, 5 de febrero del año 2015. ¿Qué expectativas tienes para hoy? ¿Qué esperas lograr? Más que nada, quiero tener una relación con mi papá de poder un día darle un abrazo. ¿Tenés mala relación con mi papá? Bastante. Mala relación con esa cruz. Listo, ¿qué más? A los apegos. ¿Apegos? Apego a un hijo que tengo. ¿A un hijo que tengo? ¿Cómo se llama? Es que tengo dos nombres, ¿qué le digo? ¿El que más le gusta a usted? Alex, juntos. Alex. Se llama Alejandro, pero le digo Alex. ¿Qué pasa con Alex? Mucho apego. Tengo mucho apego hacia él. Ok. ¿Y lo quiere desapegar? Pues un poquito. Entonces, está en 9. ¿Lo pongo en cuánto? ¿En 6, en 7? En 7. Entonces, en 7. Listo. 3. ¿Qué más quiere cambiar? Me importan mucho los apegos. Tengo insomnios. Me dan insomnios. Como que me estreso demasiado cuando sé que tengo un compromiso fuerte. Que me da insomnio. Tengo estrés cuando tengo un compromiso fuerte. Me da insomnio. Tengo un compromiso fuerte. Listo. Soy como medio exigente, tal mismo. Dura. ¿Sí? ¿Dura? ¿Dura? conmigo misma listo tengo muy mala relación con el padre de mis hijos mala relación ¿cómo se llama sin apellido? Jesús ¿cuántos hijos tienes con él? dos ¿cuántos hijos tienes con él? ¿qué pasa con Jesús? tenemos ya tres años que dejamos de ser pareja pero me cuesta mucho trabajo soltarme de él no es por amor es por apego pienso yo por comodidad económica ¿y quieres soltarte de él? sí ¿qué ventajas tendría? si tú me dices que un económico te soluciona eso ¿qué ventajas tendría? quiero paz mental y espiritual el dinero no es todo en la vida quiero paz espiritual quiero paz espiritual ¿y en qué sentido no tienes paz con él? chocamos mucho chocamos mucho chocamos mucho tenemos tres años chocando mucho llevamos trece años así listo siete quiero saber también qué relación tú de bueno hacia Leti porque yo desde que la conocí sentía mucha necesidad del alma preocuparme y poderla ayudar muchas necesidades sentía esa necesidad del alma lo sentía preocuparme mucho por ella y cómo ayudarla me he ido soltando poco a poco pero eso es lo que me ha inquietado ¿quién es Leti? una que está allá atrás de usted esa es la famosa Leti esa es la famosa Leti ¿son amigas? sí listo Porcho las voces las voces que oigo a veces oigo voces cuando oigo voces me puedo dormir toda la noche tengo insomnio me amanezco hasta las cinco de la mañana a veces me duelen toda la noche oigo que me hablan me hablan por mi nombre listo ¿qué más? Leti algo que me veas muy remarcado pienso te molesta mucho de mi perdura una vez no se da cuenta ¿una vez no se da cuenta? ajá ¿no te acuerdo? no parece que no a ver Leti habla ahora calle para siempre es que como no sé a veces uno no se da cuenta de de algo que tiene tan recalcada pero pero lo importante es que lo quiera cambiar porque le pueden hacer caer en cuenta pero no lo quiere cambiar no exacto ¿posesiva? ¿posesiva? no no es lo que usted piense Leti tiene como la quiere tanto uno de los hijos pueden ser felicitos y uno de los hermosos usted no se imagina como me veía mi mamá hermoso a mí tanto que me tomó una foto desnudito sobre un cojín boca abajo unos cachetes que usted ni se los alcance a imaginar tanto que estoy buscando quien me tome ahora una foto para comparar cachetes lo que no es que encontrar el cojín porque gente que me quiera tomar la foto hay muchas pero tanto el cojín tiene que ser grande no se burle de mí que mi mamá que está en el cielo se enoja quiero saber que fue para mí severo para mí que fue porque regresó a los 41 años ¿qué? ah qué pillante qué picadona ¿qué fue para mí severo severo ¿está grabando eso? si todo está quedando grabado porque eso me va a mirar después ¿quién es Jesús? en YouTube híjole no es y todo en YouTube no, en ahí no ¿te me ha preguntado un poco a la mujer que me ha dicho que tienes mucho miedo? ah miedo a miedo a yo tengo miedo a la oscuridad mucho miedo a la oscuridad también y miedo a por eso soltarme de Jesús ¿por qué? ¿por qué? yo quiero pero hay algo como un imán que me jala para atrás vean yo ya sé qué es lo que pasa con Jesús eso es un problema muy severo eso es Jesús es una favorita no, dicho claro Jesús que la ilumine Jesús está conmigo es mi guía ¿qué es lo que pasa? no, yo no 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 pues vamos a comenzar ¿me puedo parar algo? claro pues ándele pues orínele yo se voy a dar antes es el otro ¿y qué está sucediendo? no quiero salir no quiero salir tengo miedo ¿tengo miedo? tengo mucho miedo ¿tengo mucho miedo? mi papá me está obligando a salir para afuera mi papá me está obligando a salir está siendo oscuro está oscuro y si no salgo me pega si no salgo me pega yo grito y lloro mucho lloro mucho pero tengo que salir pero tengo que salir ¿y para qué tienes que salir? es que yo tengo 5 años ¿tengo 5 años? mi hermana tiene 6 mi hermana tiene 6 quiere que metamos unas gallinas a unas canastas quiere que metamos unas gallinas a unas canastas pero ya es de noche ya es de noche nos pega si no lo hacemos nos pega si no lo hacemos quiero un argumento con él voy a contar de una 3 y cambias le permites que me responda a través de tu mente 1, 2, 3 cambia Cruz tú quieres que las niñas vayan al corral a meter unas gallinas a unas canastas si y tú por qué no vas si tú eres grande es obligación es obligación de quién de ellas oiga y en qué momento ellas firmaron algún compromiso notarial donde diga nosotras niñas pequeñas hijas de cruz nos comprometemos a meter las gallinas en una canasta vea en el artículo 15 de la ley mexicana dice muy claro las niñas a lo de las niñas a jugar a estudiar y sus padres deberán velar por la manutención de ellas y tendrán que estar pendientes de la seguridad no enviarán a sus hijas a lugares oscuros dice muy claro en el artículo 15 de la ley civil y usted es grande ellas son niñas y además en ningún momento y ahí lo estoy leyendo en ninguna notaría firmaron que ellas se comprometían a eso por lo tanto ante la ley ellas no son obligadas a hacer lo que usted dice que les corresponde tiene que hacer algo ah no tienen que hacer algo jugar con muñecas allá adentro mientras usted va por las gallinas si eso es cierto usted le ha dado muñecas a las niñas ah no usted no sabe que ese es un compromiso usted dice en el artículo muy claro dice hay que velar por incentivar la imaginación de las niñas porque serán las jóvenes líderes del futuro serán las líderes jugaristas de la república y usted que motivación le está dando a esa imaginación si no les da muñecas en vez de las muñecas las da otro juguete tienen que hacer algo tienen que hacer algo y usted que tiene que hacer me tienen que obedecer ah me tienen que obedecer usted es el general de la república ellos son los soldados rasos no pero me si me criaron ah si lo criaron a usted o sea que si el error viene 500 años atrás ya eso se llama tradición y por tradición hay que continuar con el error no señor un error puede tener mil años y en ningún momento se convierte en verdad sigue siendo error y si usted se dio cuenta de que lo habían educado mal así debe haber corregido y no continuar en la generación posterior entonces conclusión don Jesús va usted por las gallinas cruz bueno no importa Jesús también llevaba una cruz o no ajá ah bueno entonces va usted por las gallinas sí vaya pues y deja las niñas siguen jugando ajá yo no las voy a montar ¿ah? yo no las voy a montar eso sí es bonito eso sí se llama ser consecuente con la acción del arrepentimiento entonces déjeme con las niñas Trinita ¿lo perdonas? sí entonces perdónalo y ahora con ese perdón en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado la tienen encerrada la tienen encerrada en un cuarto la tienen encerrada ¿quién te encerró? una señora ¿una señora? ¿la conoces? me iba a ir a la guardería lloraron mucho y me encerraba ajá ¿sabes cómo llama la señora? no me acuerdo estaba chiquita no me acuerdo no importa quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente uno, dos, tres cambia señora ¿usted es la que maneja esa guardería? no, ahí trabajo ¿a usted trabaja ahí? ¿y usted tiene muchos niños para cuidar? sí ¿los cuida con amor como si fueran suyos? no, mentiras hay mamás que no cuidan a los hijos como si fueran suyos pero por lo menos los cuida con amor sí, pero ella es muy chillona ella es muy chillona qué bueno que tiene pulmones usted no sabe que cuando uno nace al llegar a este planeta lo primero que hace el médico o la enfermera es darle unas palmadas en las nalgas para que llore para que muestre que tiene pulmones que está respirando que tiene vida o ve que usted nunca chilló dígame la verdad sí, pero solamente así se calla solamente así se calla cerrando no señorita o señor porque no sé si usted es señorita o señora entonces mientras tanto le va a decir señor señor, usted está equivocada la niña no se calla lo que pasa es que como está encerrada usted no le escucha y viéndolo bien podría ser eso si la niña está chillando póngase unos tapones en los oídos que donde venden artículos deportivos para las albercas los venden y de muy buena calidad se pone un bar de tapones y no vuelve a escuchar a la niña pero a la niña hay que escucharla para ver por qué chilla sí la dejamos un rato y luego la sacamos la dejamos un rato y luego la sacamos y entonces ya la niña de miedo que la vuelvan a meter no chilla pero el elemento causante del chillido sigue actuando en el interior de la niña es así de simple usted por qué cree que la niña chilla porque quiere a su mamá quiere a su mamá entonces usted lo que va a estar buscando ensalándola es que no quiera a su mamá o sea que no chille que se caiga vea si usted no quiere trabajar con niños busque una carpintería donde le den un empleo con un papel de lija puliendo tablas o se puede ir a un taller mecánico a echarle grasa a los tornillos o puede ir a un zoológico a darle de comer a los leones pero usted está trabajando cuidando niños y les debe dar afecto, amor sí entonces ¿quiere que la niña la perdone por haber ignorado las leyes básicas normales de la psicología infantil? sí, claro bien, déjeme con la niña un momento trenita ¿la perdonas por no haber estudiado psicología infantil? sí perdónémosla por eso fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas mucho amor entonces coloca mucho amor y ahora con ese mucho amor ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado mi papá me está obligando agarrar un burro agarrar un burro que va pasando por eso me arrastrando mi papá me está obligando a agarrar un burro que está pasando un chiquito corre mucho y me arrastra corre mucho y me arrastra me lastima la mano me lastima la mano me quemé la mano me quemé la mano me duele mucho me duele mucho voy a hablar un momento con él Cruz en qué momento pensaste que tu hija era ya me estoy usted Cruz me está haciendo trabar la lengua en qué momento pensaste que la niña era un cowboy del oeste americano y que estaba enlazando un caballo salvaje ¿tú por qué no haces eso si para ti es fácil? es que es bien vaga ¿es bien qué? es bien vaga ¿es bien vaga? para que se le quitara la traviesa ah, para que le quitara la traviesa la pones a agarrar un burro sí para reírme de ella un rato ah, ya para reírme de ella un rato y usted no lo agarra porque usted sabe que el que entre la miel anda algo se le pega y usted tiene temor de que se le pegue la burrada ajá ya estoy entendiendo y tú dices que amas a tu hija dime la verdad ¿la amas? no sé ¿no lo sabes? no, ya me contestó cuando el amor se piensa no se siente y cuando el amor se siente no se piensa ¿ya me contestó? déjame un momento con la niña trenita vamos a darle una demostración a ese papá que no sabe demostrar el afecto anda mentalmente dile al burrito que te colabore que le vamos a dar una lección a ese cruz lo agarró y le dio una patada lo agarró y le dio una patada ajá pobrecito el burro a él ah, fue el burro a él ah, es que como yo no distingo entre un burro grande y un burro chiquito ajá qué bueno que le dio la lección ¿y tú cómo te sientes? no siento nada ajá maravilloso qué rico que en tu corazón no se alojó la rabia ni el coraje ahora ¿qué vas a ir a hacer? ¿quién? ¿quién? tú ahora que ya el burro le dio la lección ¿qué te vas a poner a hacer? ya no lo va a hacer lo que me diga ¿entonces estás a ir a burlar? sí, claro ándale vete a jugar es que no nos dejan jugar con nadie ¿no nos dejan jugar con nadie? no quiero hablar con él cruz ¿es cierto lo que la niña está diciendo? ¿que tú no la dejas jugar con nadie? no ¿por qué? no me gusta que anden a las casas ¿no te gusta que vayan a las casas? no ¿qué van a hacer? ¿jugar? ¿qué más van a hacer? no aquí están bien ¿aquí están bien qué? bien encerradas eso sí es cierto no aquí hay patio porque jueguen ¿y jugar con quién? usted juega con ellas no ¿entonces? no me gusta que anden corriendo ah no entonces consigas un par de estatuas en el Vaticano y eso sí las ponen en un rincón quietecitas si son niños tienen que correr o usted no corría cuando era niña ya no me acuerdo ya ni se acuerda claro que se va a acordar no le quedó ese recuerdo tan bonito no lo hizo y ahora quiere repetir el error con sus hijas entonces quiere que lo perdonen por eso sí bien déjame con la niña Trinita ¿le perdonamos esa ignorancia? ¿qué vamos a hacer? a uno nos toca un papá ciego a otro les toca un papá mudo a otro les toca un papá sin una pierna a otro les toca un papá rico a otro les toca un papacito y a usted le tocó ese sí yo le digo perdón pues perdonémoslo fuera ahora que va a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre felicidad felicidad me siento a gusto me siento a gusto ahora que te sientes a gusto ve profunda muy profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado mamá me pegó mamá me pegó me pegó me pegó con la chancla ajá me pegó y me dolió mucho ajá estaba jugando estaba jugando quiero hablar un momento con ella Josefina ¿le pegaste a la niña? sí ¿por qué? porque estaba jugando con otras chiquillas ah o sea que no puede jugar con otras chiquillas sí pero estaba jugando a los esposos ay ¿y en qué consistía ese juego de jugar a los esposos? son vagas ah o sea los esposos son vagos no las niñas en últimas en últimas Josefina aclaremos que usted me tiene enredado ¿estaba jugando a los esposos o estaba jugando a las vagas? es que es que estaba esa niña arriba de ella entonces estaba jugando a los caballitos y usted se confundió no la señora me la llevó diciendo que estaban haciendo cosas de adultos ah o sea que usted no vio no me la llevaron de la mano bueno pues ya arde los pies pero aquí vamos es al hecho concreto intimidante de acuerdo el acusado estaban o no estaban jugando a los esposos sí ¿a usted le consta? no la vio no la vio listo entonces no la vio o sea que usted está haciendo algo que se llama prejuzgar hacer prejuicio y precondenar y en el artículo 15 de la constitución civil colombiana y mexicana también porque en esos sentidos se parecen mucho dice que uno no debe prejuzgar y mucho menos si es hijo propio y yo supongo que las niñas son hijas propias ¿o no? sí ok por lo tanto usted está condenando sin antes haber escuchado a las niñas y haberlas vencido en juicio y para eso las niñas tenían que haber llegado apoderadas con un abogado defensor cosa que tampoco veo yo o se dio en este caso o sí sí entonces el caso queda anulado por falta de pruebas o usted las tiene no queda anulado por no haber un abogado defensor de las niñas pues lo hubo no por lo tanto usted violó la ley quisiera que la niña la perdone por eso sí bien déjeme un momento con la niña trenita la perdonamos por ser tan ignorante en leyes mexicanas sí sí yo a mi mamá la quiero mucho eso perdonémosla ya que vas a ver de leyes fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué quieres colocar? una lluvia una lluvia muy bonita entonces coloca una lluvia bien bonita puede ser una lluvia de estrellas de agua la lluvia de agua me encanta ver llover ah súper ¿y cómo se sienten las gotas de agua cuando golpean los tejados? me gusta bañar en el rato ah súper de maravilla entonces disfruta esa lluvia está fría pero está muy rica muy sabrosa muy feliz ¿se siente esa felicidad allí en la lluvia? sí me caí en la cara está bien rica no súper incluso el otro día vi unos extraños en la lluvia también ¿extraños? sí no los conocía por lo tanto eran extraños y estaban en la lluvia entonces disfruta esa alegría allí ¿eh? y ahora con esa alegría inmensa que te llena que te envuelve ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado no me gusta 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 ¿qué es lo que no te gusta? me quieren obligar ¿y a qué te quieren obligar? estoy chiquita ¿estoy chiquita? tengo como cinco años ¿tengo como cinco años? no sé nunca me ha gustado siempre me lleva pero no quiero no quiero me dice que si le dejo mi mamá me va a quemar ¿que si le dejo qué? que si le digo mi mamá me va a quemar ajá sí me quema me quemó con la plancha ¿te quemó con la plancha? sí ¿y qué fue lo que le dijiste? le dije a mamá ¿qué le dijiste? me da vergüenza decirle a mi mamá pero le dije ajá ¿y te quemó? sí quiero hablar con ella ella me está haciendo enojar Josefina ¿es cierto que quemaste a la niña con la plancha? no, ella no la persona que me llevó ¿a la persona que te llevó te quemó con la plancha? sí, porque dije mamá ¿qué quería? quería que yo le hiciera con la boca ajá a ella en su parte ajá yo no quiero ajá ella a mí sí me hizo pero no me gusta ajá tiene como 14 años bueno, está grande pero también es una niña es una niña grande ¿o no? sí y a veces las niñas grandes no saben lo que hacen ¿o sí? no no, no saben lo que hacen tanto que Jesús en la cruz dijo esa tarde padre padre perdona a esas niñas grandes porque no saben lo que hacen bajó la mirada y expiró ¿la perdonas tú también? sí vamos a mirar si esa niñita que eras tú en ese momento existe ¿este cabello que estoy tocando acá es el de la niña que eras? no no ¿estas uñotas grandes son las chiquitas de la niña? no este esqueleto talla 60 ¿es el de la niña? tampoco ¿este forro de piel ¿es el de la niña? tampoco ¿los dientes que hay en tu boca son los de la niña? tampoco no hay nada de la niña la niña hace rato se desintegró y sus elementos regresaron a la tierra entonces retiramos también eso de tu mente es lo único que faltaba por retirar porque ya la parte física de la niña no existe entonces ¿me lo entregas? sí a ver retiremos eso fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloco un recuerdo bien lindo puede ser naturaleza verde una puesta del sol allá entre los pinos una puesta del sol me gusta mucho no linda espectacular ve ese sol grande como una yema de huevo rojizo y allá ocultándose ya en el horizonte es muy bonito muy bonito y se siente el olor a pino no amar es del mar si bien decía yo que ese olor no parecía pino olor a mar muy bonito ese olor a mar y mira amar olor a mar y tú sabes lo que es amar sí es dar amor sin límites también eso es amar ahora ahora con ese amar en tu corazón quiero que me vuelvas a platicar lo que me estabas diciendo hace poco quiero ver cómo lo vivencias no siento nada y la niña está ahí sí ¿qué está haciendo? feliz ajá ¿y quién hay por allí cerca? estamos cortando limas ¿les gusta cortar limas? sí ¿y a quién le estás ayudando? yo las estoy recibiendo ¿y quién te las entrega? feliz ajá ajá bueno entonces disfruta esas limas con mucho amor sí ya no siento nada qué bueno eso es el perdón ahora con ese sentimiento de amor en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado estoy chiquita estoy chiquita tengo cuatro años tengo cuatro años es que no me gusta me están abrazando no me gusta no me gusta me abraza un señor que fue la casa estoy sola con él no sé dónde está mi mamá ajá me gusta no me gusta lo mordí y me soltó lo mordí me soltó y salí corriendo qué bueno que ya tienes dientes y te desvientes sí sí lo mordí salí corriendo y le dije chiquilla condenada chiquilla condenada así me dijo pero esa chiquilla condenada es mucho lo que corre sí ajá no me gustaba como me abrazaba me quería besar ajá yo sentía miedo ajá pero ya es carmento esa chiquilla se sabe defender lo mordí ajá me soltó claro con ese mordisco que le te pegaste lo pusiste a ver estrellas ya lo va a pensar la próxima vez antes de quererte abrazar sí porque ya sabe que esos dientes tuyos son incisivos sí lo mordí fuerte ajá qué chiquita era yo bien valiente chiquita pero bien valiente sí papá no le gustaba eso de mí que yo fuera valiente ah pero es problema de él si no le gustaba yo tenía que ser fuerte claro como las abelitas en la época de la revolución fuertes valientes como tú sí y te sientes orgullosa de ser valiente claro pues ándele ahora con esa valentía en tu corazón en tu mente ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado que anteriormente te hubiera afectado me viene un recuerdo una amiga que se me llamaba me viene ese recuerdo fuerte una amiga se murió fuerte ¿cómo se llama? Tere ¿cómo? Tere Tere tan fuerte saluda a la que parece que está ahí pregúntale pregúntale ¿cómo está? dice que bien dice que bien bueno ¿tienen mucho ustedes para decirse porque hacía mucho no se escuchaban? dile todo lo que ocurrió en tu vida desde que ya se fue o pregúntale que si ya lo sabe sí que sí ya lo sabe está conmigo está conmigo bueno tú necesitas un consejo allí tienes a alguien que te lo puede dar pregúntale a Tere ¿qué opinas de lo que está sucediendo en tu vida? pienso que quiero que seas feliz quiero que seas feliz quiero que seas feliz yo me he visto sufrir mucho te he visto sufrir mucho por eso no te dejo porque quiero estar contigo por eso no te dejo porque quiero estar contigo siempre he estado con ella ¿sé que no se ha ido? que está conmigo ajá un espíritu ajá que me quiso mucho ajá pregúntale a Tere ¿qué te aconseja? que siga adelante siga adelante sí que yo puedo ser muy feliz tú puedes ser muy feliz ajá que soy fuerte tú eres fuerte que yo siempre le di seguridad a ella tú sí siempre me diste seguridad a mí sí siempre me sentía muy segura con ella dice siempre me sentía muy segura con ella me daba fuerzas me daba fuerzas sentí mucha tristeza de irme y dejarte sentí mucha tristeza de irme y dejarte bueno pregúntale a Tere que si ella está en la luz no entonces hay que ayudar a Tere a que ascienda a que trascienda la luz a que siga su proceso dice que yo la detuve tú me detuviste sí porque lloraba mucho por ella tú llorabas mucho por mí ajá bueno de ti depende entonces soltar desapegar dejar ir a Tere a que siga su proceso hacia la luz sí quiero que se vaya que se vaya la luz entonces despídete con mucho amor de Tere para que ella pueda hacer eso quién no se va a no no nada no y y y y y y y y y ¿Ya se despidieron? Sí. Entonces ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Tere. Coloca mucha luz. Ahora con ese amor que crece y crece más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. No. 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 Los niños lloran mucho, me están llorando, los niños lloran mucho, mis nietos. Tu mamá se fue de la casa, le lloran a ella porque no va, a mi me dolió mucho eso, la niña se encierra en el cuarto, no deja entrar a nadie. No deja entrar a nadie. Y a sus hermanitos porque quiere estar sola. Quiere estar sola. Pero tiene una abuela y dicen que los nietos se quieren incluso más que los hijos. Pero aquí es un hombre. Andá, abrázala. Está muy triste. ¿Cómo se llama? Yusid. ¿Lucía? Yusid. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Yusid, ¿me dices qué pasó con tu mamá? No sé, se fue de la casa. ¿Se despidió? No, por eso lloro. ¿Y cuánto hace que se fue? Mami dice que se va a trabajar y no viene. Pero, ¿lleva varios días de haberse ido? Sí, casi no viene. Pasan ocho días y no viene. Pero a los ocho días sí viene. Sí. Ah, lo mejor es que está trabajando lejos. Y a veces donde uno trabaja no lo dejan ir. Porque tiene que trabajar toda la semana. Sí, mi Trini me dice eso. ¿Eso te dice tu abuela Trini? Sí, que mami está trabajando mucho, por eso no viene. Ajá. ¿Y trabaja para poderle llevar a ustedes juguetes? No, pero yo quiero que venga. Ah, pero si viene no puede trabajar y si no trabaja no le lleva juguetes. Estoy con papi, pero me hace falta mi mami. Ajá, pero tienes una abuela, Trini, que te quiere mucho. Sí, que yo quiero a mi mami. Yo la quiero mucho. Sí, yo sé que la quieres, pero... Ella también necesita su espacio para hacer lo que quiere y en ese momento ella quiere trabajar. Ajá. ¿Tienes hermanitos? Sí. ¿Y te gusta jugar con tus hermanitos? No, tengo mucho coraje. No los dejo entrar al cuarto. Ay, y ellos con ganas de entrar a saludarte y abrazarte. ¿Me entregas ese coraje y yo lo retiro? Sí. A ver. Yusita, Yusinita. Entrégame ese coraje. Ese corajito yo lo retiro. Corajito, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, fuera. Ahora, Yusin, ¿qué vamos a colocar donde estaba ese coraje? A mis hermanos. Entonces coloca a tus hermanos. Sí, ya entrando al cuarto. Ajá. Están conmigo viendo la tele. ¿Y dejas entrar también a la abuelita Trini? Sí, ella siempre entra. Ah, bueno, ¿y te abraza? Sí, me platica. Entonces abrázala tú también. Mucho la que escucha. Bueno, entonces Yusin, me despido de ti para que sigas allí viendo la tele con tus hermanitos y con tu abuela Trini. Ahora Trini, ¿me entregas esa tristeza que tenías? ¿Yo la retiro? Sí. Tristeza, vámonos, 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 tristeza, adiós, vámonos. Fuera. ¿Qué quieres colocar en ese espacio que quedó libre? ¿Y mis nietos? Entonces coloca a todos tus nietos. Y ahora con esos nietos de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy con mi tía. Estoy con mi tía. Pero estoy enfermo. Se ve feliz, se ve contenta. Ajá. Pero... Yo sé que se va a morir. Ajá. Se ve... Se ve muy malo. Ajá. Pero ella se quiere ir. Entonces déjala ir. Sí. Ella tiene un año diciendo que se quiere ir. Yo también llevo mucho tiempo diciendo que me quiero ganar la lotería. Yo llevo varios años diciendo que me reciban en la Asociación Mexicana de Juventudes Juaristas. Llegar el momento. Es cuestión de esperar. Se fue. Se fue. Ajá. Me habló. Ajá. Me pidió perdón. ¿La perdonas? Sí. Pues perdónala. Dios le perdonó. Me dijo que le perdonara. Si no, no me había rendido. Ajá. Sí. Yo estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso. Que si ella se quiere ir, que se vaya. Pues déjala. Y le dice que se quiere quedar atrapada. En su casa. No, no. Desatrápala. Pero no está aquí. Envuelvele en luz. Veas la casa. Tú lo puedes hacer porque tú eres espíritu. Llenas la casa de luz y liberas a la tía. Estaba en su cuarto. Estaba en su cuarto. No se quería ir. Ajá. ¿Qué les... ¿Qué la retenía? Son nietos. Ajá. Yo se siente feliz. Ok. Desenvuélvele en luz y despídete. Está muy feliz. Está contenta. Sí. Y eso va para la etrínilla. ¿Ya se fue? Sí Ahora con ese amor ¿Qué crees y crees en ese corazón? En esa alma Vea profunda ese momento En el que escuchar voces Quiero saber quién era Viene mucho Tere, Tere, Tere ¿Era Tere? Sí Ok, ya sabes que Tere estaba ahí para ayudarte Ahora que ya lo sabes Vas a dormir tranquila cada noche Y profunda Sí, claro Entonces visualiza en tu mente Que a partir de hoy dormirás plácida y profunda cada noche Dormirás como una bebé Plácida y profunda Cada noche Todas las noches Plácida y profunda Muy profunda Y cada día al despertar Te vas a sentir más y más feliz Inmensamente contenta Poderosamente alegre O cosamente optimista Y ahora con ese amor que estás sintiendo Encuentra ¿Cuál era la causa del miedo a la oscuridad? La guardería Y papá me sacaba Para afuera Cuando papá me sacaba para afuera Y eso ya lo perdonamos Sí Entonces ese miedo tampoco lo necesitas ¿Lo retiras? Sí Miedo Fuera Ahora donde estaba ese miedo que vamos a colocar Algo bonito, agradable Vea, usted me cayó bien Y tengo algo hermoso para regalarle Lo más lindo que usted se puede imaginar en Colima Es una foto que me tomaron a mí en la playa En pantaloneta Con chanclas Si quiere la regalo Mírela bien Está bonita Sí, muy bonita Me la han admirado mucho Incluso las chamacas Dicen Aurelio Quemó Y no alcanzan a decir emoción Cuando ya pierden el conocimiento Usted no vaya a perder el conocimiento tampoco Porque no es para exagerar Es cierto que me veo hermoso Pero tampoco como el oso Sí ¿A qué es lo que más le gusta? El atardecer El atardecer Hay semejante modelo al frente a ese atardecer Y usted solo se concentra en el atardecer No, usted sí desperdicia mucho la vista Todos dicen que parezco el tarsal mexicano Sí, me da mucha paz espiritual El mar El mar El sol cuando se está metiendo El sol cuando se está metiendo No, no, en fin Yo le regalo la foto Y usted mira lo que quiera mirar Y ahora con esa foto de amor en tu corazón ¿Tiene mucha luz? No, mucha, mucha luz Tal vez El sol o yo Usted Ah, eso sí Y mire como me queda esa bermuda Está bonita Muy bonita ¿Qué es lo que más le gusta de esa bermuda? Los colores Los colores Y es que es muy colorida me han dicho Pero hace mucho juego conmigo Sí, claro Uff Bueno Y cuando Jesús ve esa foto ¿Qué le vas a decir? Uno la va a ver Yo la tengo en el corazón Porque la va a ver Ah, pues tienes toda la razón Bueno, ahora Vamos a ir muy profunda No hay límites de espacio ni tiempo Porque tú eres espíritu Puedes ir a tus vidas pasadas Encuentra qué relación traes de antes con Lety Ya lo sé Ya lo sabes ¿Me lo dices? Mi hija ¿Ha sido tu hija? Sí ¿Y esa vida pasada fue hace muchos años o hace poco? Muchos años Hace muchos años ¿Y en esa vida tú eras hombre o mujer? Mujer ¿Y cómo te llamabas? Amelia Amelia ¿Y esa vida fue en qué país? África África ¿Y cómo te llamabas allí? Ah, Amelia Sí, ya Lo que me faltó preguntar es ¿Qué año era? 1040 El año 1040 Lety era mi hija ¿Y cómo vestían ustedes allí? Daba más un tapado Como una faldita Vestíamos con una faldita Una faldita y los tapados de arriba Ahí está Está chiquita Tiene como 5 años Ajá Está bien linda Y tú allí ¿Y tú allí eras blanca o morena? Morena Morena ¿Eras feliz? Sí ¿Podrías hablarme un poco en tu idioma? Yo veo cómo es Eh, este trabajo No importa. Cántale algo a tu niña, yo lo escucho. Estoy cantando que se duerma feliz, que su mamá la ama mucho, y su papá. Está muy linda. Qué bonito. ¿Y le cantas mucho a tu niña? Sí, yo la amo mucho. ¿Quisieras cantarle otra canción que me gustó tu idioma? Sí. Que mi niña es tan hermosa como el sol. Eso estabas cantando ahí. Sí. ¿Y me puedes decir alguna oración en tu idioma? Oración. ¿Y me puedes decir alguna oración en tu idioma? ¿Y me puedes decir alguna oración en tu idioma? Es una canción. ¿Y qué traduce esa canción? El sol es tan hermoso como los seres que habitamos en la tierra. Todos somos seres especiales para mi Dios aquí en la tierra y en el cielo. ¿Cómo se llama la religión que practicas allí? No hay religión, somos muy espirituales. No hay religión. Hacemos ceremonias. ¿Me quisieras decir todo eso en tu idioma? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿A qué bruto? ¿A qué bruto? Es muy chulo. Todos nos amamos. Estamos alrededor del fuego haciendo una ceremonia porque nuestros esposos van a salir a cazar para poder comer. Todos somos una familia, unidos. Ellos van con lanzas a cazar. Mi esposo es grandote, moreno. Yo lo amo mucho. Él me ama también. ¿Alguna vez allí en el lugar en el que te encuentras ¿Has visto algo extraño en el cielo o han bajado seres de las estrellas? ¿Dónde ustedes? No. No. ¿Has escuchado alguna historia de tus abuelos que hable de eso? No. Cuando ustedes se enferman, ¿cómo sanan? Con plantas del desierto. ¿Hay desierto allí donde ustedes viven? Sí, es... es... casi... casi no... no hace mucho árbol. Ajá. Tenemos chozas. Ajá. Chozas... con zacate arriba, barro alrededor. Nosotros sí vivimos. ¿Tienes animales? No. ¿De dónde toman el agua? Tiene que viajar mucho para traerla. Ajá. ¿Y camellos? Ajá. ¿Camellos? Ajá. ¿Camellos? Ajá. ve profunda al final de esa vida, al momento en el que tu cuerpo muere. No me quiero morir. No quieres morir. No quiero. No quiero. No. ¿Qué te retiene? Mi niña y mi esposo. ¿Tu niña y tu esposo? Sí. Está chiquita. Ajá. ¿Y de qué estás enferma? No sé. ¿Sí? ¿ nao? No quiero dejarla. No quiero dejarla. No quiero, ay, mi esposo llora mucho, llora mucho, no quiero que me vaya, no, no. Mira los ojos de tu niña, los ojos son el reflejo del alma, el espejo del espíritu, mira si ella va a estar o estuvo contigo en alguna otra vida. No. Búscala en la vida de Trini a ver si la encuentras. Sí. Sí. Ahora mira a los ojos de tu esposo allí y búscala a ver si está contigo esa alma en alguna otra vida. ¿Alejandro? Va a ser Alejandro. Sí. ¿En la vida actual de Trini? Sí. ¿Y quién es Alejandro en la vida actual? Mi hijo. Es tu hijo. Entonces mira, ayer era tu esposo, ahora regresa como tu hijo. Sí. Ahora ya sabes por qué sentías ese apego tan especial con Alex. ¿Ya? Lo encontraste. Sí. Vienen de antes. Sí. O sea que de esa vida te acompañan en la actual dos de tus seres queridos. Sí. Sí. Tu hija y tu esposo. Entonces ya te puedes ir tranquila a la luz. Se van a volver a encontrar. Sí. Vete. Aprende el desapego, prácticalo. Hay que dejar ir cuando llegue el momento de dejar ir. Porque si no, lo que hacemos es demorarle su proceso. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Ya estoy en la luz. Ahora que estás en la luz, quiero que hagas una revisión de Trini a ver si falta algo por sanar. Sí. ¿Qué? Hay brazo izquierdo. Hay algo. Pues míralo desde la luz a ver qué es. Y si la luz autoriza, sanalo. Sí. Ya está lleno de luz. Ya está lleno de luz. ¿Qué más falta? ¿Qué debe aprender ella de la relación actual con Jesús? Tolerancia. La tolerancia. ¿Y qué debe aprender de la relación con Severo? Soltar. Debe soltar. Sí. No hay nada ahí. No hay nada ahí. Entonces, ¿me ayudas con eso? Sí. Pide permiso a la luz para hacerlo. Entendiendo que tú eres el mismo espíritu y lo puedes hacer. Lo puedes hacer como Trini o lo puedes hacer como Amelia. Amélia. Entonces, hazlo como Amelia. Suelta a Severo y llénate de tolerancia con Jesús. Severo se desvanece. Severo se desvanece. Severo se desvanece. ¿Ya? Ya. Bueno, Amelia, nos despedimos para que sigas tu proceso en la luz. Que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Gracias. Ahora déjame con Trini. Trini, ¿consideras que estás preparada ya para regresar a disfrutar del resto de tu vida que comenzó hoy? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje de naturaleza. De puesta del sol. De pinos que tanto te gustan. Mientras tanto, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número va regresando lentamente al presente. A donde estamos. Y esta noche. Cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Hasta la hora normal de despertar. A no ser que tengas algo especial para hacer con Jesús a medianoche. Y lo vas a disfrutar con amor, por amor y en amor. Y ahora que estás llena de amor, ya puedes abrazar a tu papá cuando quieras. Porque entiendes que somos espíritus en evolución. Estudiantes espirituales. En este planeta, que es como un gran colegio. Llamado Tierra. Otro lo llaman Pachamama. Otro lo llaman Urantia. Pero es el mismo. Y es el único que tenemos por ahora. Hay que cuidarlo. Muchos no lo cuidan. Madre Tierra. Entonces voy a contar ya de uno a cinco. Uno. Te sientes liviana, ligera, flotando. Como una pluma. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz interior. Tres. Sigue regresando. Libera cualquier dolor o cansancio que tengas. No lo necesitas. Fuera. Adiós. Te sientes rebosante de amor, de alegría. Cuatro. Preparada cada vez despertar la mujer más feliz de todo México. Cinco. Despierta. Y me gusta. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. Feliz, feliz. ¿Recomiendas esta experiencia? Sí. ¿Qué les dirías? Es muy hermosa. Aquí pueden encontrar muchas cosas que trae uno en su vida que no pueden soltar. Me siento muy feliz y siento una muy feliz. Para enseñanza de otros, ¿permites compartir esta experiencia? Sí. Entonces vamos a dar nuestros datos. A ver, yo giro la cámara. ¿Cuánto llore? Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, México. Hoy 5 de febrero del año 2015. Los invitamos a ver estas experiencias y otras en nuestro sitio de internet, aureliomejía.com. Allí encontrarán libros, grabaciones de audio, artículos diversos, pero todos relacionados con el tema. También podrán leer allí los libros de nuestro guía, mentor, el sanador, médico, algunos dicen que no. No importa, si lo fue o no lo fue, lo importante son las enseñanzas. Hipólito Rivail, más conocido como Allan Kardec, francés, nacido en Lyon en el año 1804 y muerto en París en el año de 1869. Allan Kardec. Entonces, nos despedimos hoy desde Morelia y nos veremos la semana entrante en Medellín, Colombia, posteriormente en Miami y en Italia. La agenda completa la pueden consultar en el sitio que he mencionado y que repito, aureliomejía.com. Hasta la próxima. Bueno, estamos con Trini y con Leti, quienes van a dar algunos aportes a la experiencia de regresión que acaba de tener Trini hace unos minutos. Entonces, Leti, dinos qué sentías antes de hoy por Trini y qué experimentaste cuando ella te cantó. Bueno, yo desde la primera vez que conocí a Trini, la primera vez que la vi en mi vida, fue en un centro de meditación. Este, yo iba a meditar, buscaba mi espiritualidad. Y el primer instante que yo la vi, sentí la necesidad de abrazarle. Y de, era una atracción que sentía por ella, pero con mucho cariño, así, era extraño, porque no entendía yo por qué era tanto. Y yo buscaba mucho su atención, pero ella se hacía renuente, pues, a que yo la buscara. Este, ya después, poco a poco, empezamos a entablar una relación más de amistad y empezamos a hacernos muy unidas. Y siempre nos preguntamos, siempre nos habíamos preguntado qué era lo que nos une tanto, o por qué esa sensación al principio de conocernos, por qué esa sensación de ella hacia mí. Porque ya después ella me confesó que sentía lo mismo, pero que le daba pena, o se sentía confundida porque no se sabía por qué. Concordamos en la idea de que sentíamos lo mismo y siempre nos preguntamos por qué. Y ahora que tuvimos, que ella tuvo la experiencia y me invitó a ver qué era lo que pasaba, porque tenía esa curiosidad que quería saber con la regresión. Este, vi, o ella entró en una de sus vidas y dice que estaba en África, y que yo tenía cinco años, y que vestíamos unas falditas cortitas y no vestíamos nada encima. Y que ella me empezó a cantar en ese dialecto. Y yo la verdad sentí mucha, mucha emoción. Me dio, me dio alegría escucharla cantar. No entendía qué decía, pero me dio mucha alegría y sentí, sentí muy bonito. Eso fue lo que sentí. Y tú, Trini, ¿qué tienes que agregar? ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento muy feliz, bien feliz, bien feliz, de descubrir cosas que estaba muy fuera de imaginarme. Sentía dentro de mi corazón, siempre lo sentí, que algo nos relacionaba, Leti, a mí, pero no sabía qué era, no sabía. Hubo momentos en que me confundí, pero ya hoy, yo hoy que descubro, sé, no sé, tal vez uno en el fondo del alma sabe que hay una conexión con esa persona, pero uno quiere descubrirlo. Porque, de hecho, esa necesidad mía, desde que la conocí, era una necesidad del alma, del alma, de preocuparme por ella, de estar al pendiente de ella, de, no sé, era algo tan hermoso lo que sentía por ella, y hoy que lo descubro, creo que lo siento más bonito. Que Dios nos vino a reencontrar, después de tantos años, nos reencuentra aquí una oportunidad más en la vida, de reencontrarnos. Tal vez, esa niñita que me dolió tanto dejar en aquel momento cuando me iba, al dejarla muy chiquita, y Dios me da la oportunidad de reencontrármela, y es una felicidad enorme. Y lo mismo sucedió con tu hijo. Sí, 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 con mi hijo me siento muy feliz. No sabía por qué ese apego, ese apego, ese apego hacia mi hijo. Ese ser que existió hace tantos años en mi vida, que quise tanto y que me dolió tanto dejarlo cuando desencarné, entonces, ahora entiendo por qué tanto amor hacia mi hijo, tanto apego hacia él. Ahora lo entiendo perfectamente. Era mi papá. Y era tu papá. Sí. Y ahora es mi hijo. Así es. Bueno, ahora sí, despedimos esta grabación desde Morelia, Michoacán. Sí. 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 Gracias por ver el video.